con la cara, mismo al trabajo solamente movimientos de conductivo con un golpe de pilipitórico ya? libre más libertad pero con el a través de mi ya? suave la línea se mueve ahí! a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso si eso reciben el concepto muy bien la industria actualmente movimientos y ahí eso tiene que ser más suave ya? su conductivo muy rápido y muy fuerte posicion continuo más suave que haya cerca del ritual uno entra más suave que otro solamente vamos muy bien bien está prohibido pero puede muy bien controlado vamos a ponerlo a ver ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? ¿saludan ustedes? no ¿saludan a la persona? ¿saludan a la amiga? muy bien gracias a ti Gracias.